Hola gente linda como anda mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes los conductores quieren aprender algo nuevo al volante como pasar un reductor ni el doble y jugué madre o sea que sea policía acostado con chinos y esposa y de todo un reductor bien alto obviamente esto toca hacerlo con cuidado sobre todo cuando tenemos un automóvil bajito digamos que de una SUV hacia arriba pues no importa tanto por la altura del piso que manejan de más de 25 centímetros pero un automóvil puede medir 10, 11, 12, 13, máximo 16 centímetros al piso 17 eso obviamente lo va a perjudicar a la hora de pasar un reductor de estos ¿Cómo hacerlo? obviamente el hacerlo mal puede ocasionar dañar el cárter del carro o alguna pieza por debajo del carro o la suspensión hey pero antes que nada les quería subir y que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos que sobre aprender a conducir que yo he hecho entonces fácil ustedes lo miran y si les gusta suscriban sin ningún compromiso también he hecho videos en carro automático entonces vayan, los miran y si les gusta suscriban bueno mis queridos aprendices la idea va a ser colocar el carro en un ángulo de 45 grados ¿por qué? porque si lo mandan recto al caer las dos llantas al tiempo o también al subir las dos llantas al tiempo le pueden estar pegando al subir al babero o al bajar a la parte de atrás de las llantas ahí les puede quedar el cárter ahí les puede quedar la caja de cambios o sea la maquinaria de la caja de cambios y al caer ¡pah! le pegan y la aplastan pudiendo dañar ya sea soportes o la caja como tal esto es un juego de acelerador y clutch pero hay que saberlo hacer muy muy bien señoras y señores porque si lo dejan coger mucho impulso se raspa al caer lo primero calcular el ángulo de 45 grados para eso se van a pegar bien siempre se van a pegar bien al andén de la derecha y ya cuando falten cuando ustedes dejen de ver con su capó cuando empieza el reductor de velocidad o sea más o menos unos 3 metros antes de llegar al reductor la giran toda bueno mientras le van girando así miren ahí ya estamos a un ángulo de 45 grados más o menos le dan una vueltica al volante cuando bate unos 4 metros le dan una vueltica al volante avanzan ese poquito y ya después enderezamos y ahí ya bueno ahí ya tenemos la inclinación ahora miren el juego de acelerador y embrague que yo hago punto de aceleración arribita del 1 pero constante acelerador constante y saco embrague saco saco cuando el carro se empieza a mover hacia delante lo dejo quieto quieto ahí quieto ahí quieto ahí quieto ahí hasta que sube cuando sube ahora el que prima es el freno pero aquí no termina de subir faltan las llantas de atrás en este caso que este reductor es un poquito más largo de lo normal acelero 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 y punto de contacto constante ahora sí ahora sí empiezo a bajar entonces ahí ya cambio de estar acelerando y jugando con clutch a tener el clutch totalmente adentro y empiezo a jugar con el freno juego con el freno juego con el freno bueno aquí ya se quedó en un punto plano entonces aquí solo embrague porque ya voy en la bajada del reductor y aquí nuevamente con el clutch al fondo jugando con el frenito listo cayó todo ya una vez caiga todo acelero miren esto y saco normalmente el embrague listo punto de contacto 1, 2, 3 segundos termino de soltar ya una vez pasemos el reductor digamos este sí es sencillo este es un reductor más amistoso simplemente soltamos acelerador pasa adelante pasa atrás y vuelvo a acelerar pero porque era un reductor suavecito obviamente toda la maniobra se hace en el cambio de primera listo toda la maniobra de todo el reductor de los reductores duros se hace de primera si ustedes quieren ver cómo pasar un reductor de los que no son tan duros aquí arriba les dejo ese tutorial pongan pasión B13 cómo pasar un reductor de velocidad bueno aquí vamos en segunda señoras y señores y nos vamos a meter otra vez a un reductor a un desnivel bien duro de la entrada de una calle clutch al fondo te vuelvo a primera y de nuevo faltan unos 4 metros le empiezo a girar la dirección cosa que me pase el carro me en otra le di como una vuelta de volante más o menos cosa que el carro me pase sesgado a 45 grados acelero punto de contacto lo dejo ahí no lo saco más y ahí ya me va subiendo pasa las 4 ruedas y ahí ya pero ¿por qué? porque es un reductor largo listo es una entrada una calle muy empinada pero largo ahora sí vamos a pasar uno que es bien asesino pero es corto es alto pero corto el reductor entonces están llego ya no lo veo por el capó le giro la dirección bueno obviamente hay que mirar el espejo que no hay nadie para poder hacer la maniobra si viene pues esperamos con paciencia y listo ahí ya llegamos al reductor acelero pasa una rueda y ahí mismo miren si vienen si vieron como pase de una al freno porque es que no lo pueden dejar cogen ni un kilómetro por hora de ventaja miren ahí ya me bajó las ruedas delante y miren cloche al fondo y yo jugando con el freno mientras cae ahí ya terminó de caer porque ya ahí se quedó quieto ya pasamos las 2 de adelante ahí mismo empieza a subirme la rueda de atrás suavecito jugando acelerador y punto de contacto si no acelero se me apaga el carro y ahí ya voy jugando con el freno y me paso el uchi y ahí ya entonces en conclusión para subir el reductor de velocidad hay que acelerar si no se va a apagar obviamente porque es una vaina muy alta hay que pasarlo a 45 grados de ingles o sea hay que pasarlo no recto sino a 45 grados ladeado y al bajar hay que estar muy atentos porque cuando el carro ya deje de subir el reductor y empieza a bajar hay que hundir el cloche al fondo y empezar a jugar con el freno ¿listo? eso es lo que hay que hacer oye ¿y por qué no lo baja en neutro? ay a ver pero a ver ¿cómo lo vamos a pasar a neutro si estamos en una situación donde a ver si lo bajamos si lo pasamos a neutro al bajar el reductor pues se dieron cuenta ahí mismo toca subir la siguiente rueda entonces ¿qué neutro? y vuelvo y meto primera no no se ven con bobadas ¿listo? toda la maniobra se hace en primera y jugando con el embrague ya sencillo cuando bajamos lo hundimos y jugamos con el freno cuando subimos vamos jugando con acelerador y clon y bueno mis queridos aprendices eso sería todo por hoy me encantó haberlos ayudado a los que los pude ayudar me alegra mucho poderlo hacer bueno los que quieran clases prácticas conmigo claro que ya se están dictando pero la información se da únicamente en mi instagram me buscan me buscan como arroba vicentico raya al piso de 13 es el único lugar donde damos información sobre las clases presenciales si yo no le contesté a usted por x o y motivo estoy muy ocupado en otras cosas o no hay convocatorias abiertas porque ya hay muchos alumnos o porque estoy en otra cosa no se preocupe también le tengo mi curso en patreon que es patreon patreon es como un only fans pero de tutoriales si de cosas como para aprender entonces es mi página donde yo le subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el orden en el que ustedes deberían de aprender entonces está súper bueno aquí les dejo el link abajo ya sea en facebook o en youtube van se meten al link y se registran listo súper económico mi curso en patreon mi curso virtual nos vemos en un próximo video chao chao chao